Con Mellince, devuelve gentileza, ganchito, doble. Cachetea a Mellince, recupera a Mellince, corta muy bien, zafar, doble. Ya es la segunda bandeja que anota ahí. Se le volvió a escapar Mellince a Freeman y doble. Quiso robar y quedó pagando. Escala en la cueca con Mellince, la leyú, tremendo, leyú. Entre Escala y Mellince. Tremendo, como se la tiró cerquita del aro. Se entendieron bárbaro en ese pick and roll. Llega el balance, penca, el pick, el repick con Mellince. Lo juegan a Mellince en el poste, debajo hay doble. Y además hay una falta, Julián. El pase largo para Mellince, entre todo Mellince. Terrible, Jerón, doble. Guillermo Díaz, descarga con Mellince, doble. Y además hay una falta, está lastimando muchísimo Jerón Mellince. Calfani, arranca Calfani, buen toque para Mellince. ¿Vale? Recontra, vale. Poste bajo para Marcos Mata, corte de Aguirre. Recomplicado el toque. Tres para definirlo tuvo Mellince. Lo dejaron y probó, nadie lo apretó. Doble para Mellince. La cortina era de Mellince, pero recibió de faja Mellince. Jerón para adentro, doble. Doble, doble para San Lorenzo. No. 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 No.